Cuando nosotros invocamos la luz, estamos invocando las cualidades superiores de la vida. Eso va a encontrar su canal de expresión, así como la electricidad encuentra el canal de expresión a través de la computadora o la televisión que estamos usando, a través de las pantallas, proyectores. Y dentro de nosotros esa luz va a tener también una desembocadura en nuestras situaciones diarias. En este caso, con las cualidades de la luz, que son armonía, paz, bienestar. En este caso, la luz por sí sola, ustedes visualícenla, llámenla, es muy positivo. Pero la luz cuando se refracta, produce siete rayos. Y el primer rayo, digamoslo así, digamoslo de ondas más cortas, pero más abundantes, es el primer rayo azul. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Les contaron alguna vez el chiste? No. Porque Diosito es hombre. Pero la realidad es que la luz, las ondas de color azul, son, digamoslo así, las que se expanden más, se distribuyen más y en más pedacitos. Entonces, si quieren poner su bolsita a un lado, en otro sitio, para que no me dejen caer en la tentación, me libren de todo mal. Entonces, el gran asunto es ese, ¿verdad? Que la tintura azul es la vibración o la primer vibración que se refracta o se desprende. Y en este caso, también tiene una vibración muy potente que trae una radiación, una energía de buena voluntad, de bondad, de fe en lo bueno, en el poder divino, en el bien, en la paz. Entonces, vamos a ahondar justamente en este primer rayo azul, basándonos en el libro Siete Rayos del profesor Rubén Sedeño. Bueno, el primer rayo azul tiene estas cualidades, ¿verdad? Es el fuego electrónico de la divinidad, la primera esfera de manifestación de Dios que dota de las cualidades de bondad, buena voluntad, fuerza, poder. Y luego está Espíritu, principio, fe, entusiasmo y protección. ¿Esto qué quiere decir? Todos nosotros es nuestra tira de materias, son las facultades que podemos lograr con el rayo azul y es lo que tenemos que lograr también nosotros en nuestra vida. ¿Qué pasaríamos si tuviéramos la conciencia de la bondad a pesar de cualquier apariencia del mundo externo? Nadie ni nada podría contra nosotros, porque todo lo que tocáramos, todo lo que hiciéramos sería bueno, saldría bien, triunfaríamos por donde quiera. Esa es la conciencia que se fortalece en el primer rayo azul, la de buena voluntad es ir justamente con ese propósito divino. Ustedes el día de hoy siguieron su voluntad divina al decidirse a venir a una charla de metafísica, de fe, de poder, de entrega por el bien. Esto por supuesto también, estamos trabajando la conciencia para ser fuertes, para fortalecernos interiormente, para no tener miedo, para no ser temerosos, sino tener esa consistencia. Y eso es justamente Dios o la luz actuando dentro de nosotros. Una persona que es segura de sí misma es porque tiene esa luz activada en este primer rayo azul. Por supuesto poder, el poder es poder hacer. Todo lo que tú puedes hacer es un poder. Si tú puedes viajar, eso es un poder en tu vida. ¿Vamos? Principio. Es que ustedes vivan de acuerdo a los principios superiores, no a los inferiores. Si ustedes viven con el principio bondad, todo en su vida va a ser bueno. Les van a caer regalos y cosas lindas, bendiciones, por donde sea, porque ustedes están activando ese principio. Y ustedes no tienen nada más que activarlo con el pensamiento. No tienen que pararse de cabezas, no tienen que hacer forcitas, no tienen que nada. Simplemente, pensándolo, sintiéndolo, vamos activando esas cualidades. Espíritu es que el ser humano es limitado por sí solo. El ser humano empieza a estudiar metafísica cuando, dice por ahí el dicho, ¿verdad? Cuando ya toda su causa está perdida. El ser humano, muchas de las veces, ya que una persona intentó de todo, dice, ve con los metafísicos. Así ya, como por última, como en última opción. ¿Por qué? Porque en realidad lo humano se ha visto que no, ha defraudado, pues. Y es así, cuando tú de verdad dices, me salvé de milagro. No sé cómo hice eso, no sé cómo pagué esa suma, no sé cómo superé esa situación tan fuerte. No sé cómo es allí que entró tu espíritu divino. Es allí donde entró el mundo de los milagros y del bien. Entre más tú fortalezcas ese contacto, digámoslo así, con la energía de la vida, eso te va a hacer uno y te va a hacer todo bien, todo lo bueno. Fe, por supuesto, fe en el poder divino. Fe en lo divino, eso es muy potente. Y por supuesto, vivir entusiastas y con protección. Eso es parte fundamental de todo este trabajito metafísico. Si tienen dudas, nada más levantan la mano y ya saben. Este primer rayo azul actuó con el decreto, hágase la luz. El primer rayo azul es el rayo de la obediencia iluminada. Si hay algo positivo, lindo, que viene a tu mente, hazlo. Eso es que tú estás obedeciendo a la luz. Hay veces que nos vienen esos insights, esas luces y dices, ah, ofrécele esto a esta persona. Ah, actúa de este modo. Y tú ves que es constructivo, positivo. La luz te está inspirando. Y en este caso, la luz es totalmente obediente. Ustedes ven que cuando se prende el switch, en ese momento, pum, la luz entra. Y la luz no discute con las sombras, la luz simplemente se activa. Por eso fue el primer decreto. Hágase la luz. Y la luz fue obediente y se hizo. No le dijo, no, dame una chancita, Dios, estoy en la hora de comida. No, Dios, espera, no. No, la luz se expresa. Igualmente, cuando tú invocas la luz, decreta la luz, la luz es totalmente obediente para ti, para tu beneficio. Y la luz actúa con poder ilimitado. Entonces, este mantra creador es justamente lo que conocemos como yo soy. Cuando nosotros decimos yo soy, estamos expandiendo esa luz. Entonces, estamos reconociendo que donde estamos, está la presencia de vida, de luz, de amor, de bien. Tiene dos facetas. La primera es cuando nosotros decimos yo. Es decir, estoy aquí. Aquí estoy, presente. Estás activando allí el rayo azul. Digámoslo así, reconociendo tu existencia. ¿Vamos? Y el segundo activo es el rayo dorado, que se actúa cuando dices soy. El tercer rayo rosa sería ya con la cualidad. Yo soy amor. Pero el rayo dorado es la consistencia, la conciencia del ser. Yo, aquí estoy. Y soy. Amor. Yo soy fe. Vamos a hacerlo, si quieren, con las siete cualidades. Con una fe. Yo soy fe. Amor. Yo soy amor. Inteligencia. Yo soy inteligencia. Con la belleza. Yo soy belleza. Con protección. Yo soy protección. Con paz. Yo soy paz. Prosperidad. Yo soy prosperidad. Con libertad. Yo soy libertad. Con amor. Yo soy amor. Con perdón. Yo soy perdón. Salud. Salud. Yo soy salud. Gracias padre. Gracias padre. Yo. Existencia. Soy. Conciencia. Ocupas tu entendimiento de que eres, existes. Y la cualidad es el amor activo. La inteligencia activa. ¿Me entienden? Entonces de aquí a donde llegue tu conciencia, ese decreto se expande. Por ejemplo, esto es muy fácil, ¿verdad? Ustedes, su conciencia, son, bote pronto, ¿verdad? Las primeras personas que se les vienen a la mente, pum. Las primeras circunstancias que se les vienen a la mente, hagan de cuenta que esos decretos les llegan a ellos también. Y empiezan a actuar muy inteligentiosamente. Muy amorosamente. Y les va muy bien a las personas y dicen, parece que ellos vienen a las charlas de metafísica. De tan bien y cómo van prosperando y cómo. ¿Por qué? Porque ustedes, por medio de su concienciación en el ser y ese reconocimiento, lo están activando. Es muy potente lo que estamos haciendo. Imagínenselo si lo hiciéramos diario. Por supuesto, eso se vuelve fulminante. Si ustedes quieren darle un volteón a su vida en bien, por supuesto, acelerar las manifestaciones, el trabajito es con el ser, con el yo soy. ¿Vamos? Sí. Sí. Justo a través de esto, dice el maestro, el profesor Rubén Seriño, define el anillo no pase del universo ordenado y mantiene el orden por medio de su aspecto principio, de donde nacen siete principios universales o leyes divinas. Entonces, cuando el rayo azul se expande, por ejemplo, la Tierra tiene la estratosfera. La estratosfera hace que nadie de nosotros pueda salirse volando de este planeta. Entonces, protege, digamoslo así, y también protege hacia afuera, que ningún ser humano lleve basura al espacio. Entonces, en este cosmos o en este orden rigen los siete principios universales. Digámoslo así, el rayo azul es principio y establece siete leyes para garantizar el ordenamiento de todo lo que va a ocurrir allí. Para que si una persona mentaliza negativo, se le regrese y se dé cuenta, y hasta que no piense positivo y mande buenos pensamientos de bondad a la vida, no se puede graduar. La ley de causa y efecto. Si una persona hace mal, se le va a seguir devolviendo, devolviendo vidas tras vidas, justamente por el cumplimiento del orden divino. Entonces, los principios universales garantizan que podamos vivir ordenadamente. Y si tú tienes tu mente positiva, no le haces daño a nadie, al contrario, estás trabajando constructivamente, buscas cada vez generar más cosas buenas y demás, tú estás viviendo en esa ley del ser y no hay nada que te pueda interrumpir tu bienestar. ¿Vamos bien? Entonces, ahí es donde todo esto actúa y el Arcángel Miguel es donde entra. El Arcángel Miguel es el protector de ese cosmos y establece un círculo de protección electrónica, una luz fortísima que nada discordante puede pasar. Ese círculo lo establece, por supuesto, en la Tierra, en el cosmos, pero también en tu microcosmos. Esto quiere decir, en tu integridad física, nadie puede hacerte daño en tu cuerpo, porque tú estás protegido y blindado por esa energía. Nadie puede atentar y dañarte emocionalmente, porque tú estás en ese círculo de protección. Nadie puede meterte ideas discordantes y negativas, porque tú estás en ese círculo de protección. ¿Vamos? Entonces, es necesario, ninguna agente discordante puede entrar a tu cuerpo si tú estás en esa protección. Y esa protección se sostiene justamente con esta invocación de la luz. Hay un texto que vamos a ver la meditación. Estamos, digamos, vacía en una, ¿cómo se le llama? Pues sí, una campaña, porque todos los estudiantes de metafísica en todas las ciudades donde estamos, hagamos la meditación del día, les diría que todos juntos, porque así lo hacemos, pero cada quien en su sitio. O sea, si a ustedes les gusta eso, toman su libro de meditación diaria, y cada meditación va de acuerdo al día de la semana, comenzando por el día domingo, día del primer rayo azul. Y entonces, ese día, las meditaciones tienen dos facetas. Una meditación, donde hay que visualizar, pensar y sentir lo que indica el maestro correspondiente. Y dos, la invocación. Entonces, así se va, vamos trabajando, y no importa donde ustedes estén, cada uno de los miembros del grupo trabaja también esa meditación, y eso produce una sinergia, una energía muy tremenda. Entonces, ¿les parece bien que hagamos la meditación del Arcángel Miguel? Dice acá el Arcángel Miguel, vamos a irlo visualizando y pensando y sintiendo conforme va sucediendo, ¿verdad? El gran Arcángel Miguel, Arcángel de la protección y defensor de la fe, dice, A través de la luz de mi corazón y la de sus corazones, creamos ahora para ustedes, a través de este mundo, de las apariencias, un sendero de amor, paz, confort, opulencia, iluminación y bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, ¿qué acaba de decir el Arcángel Miguel? Que la luz de su corazón que se está tocando, y ahora la luz de tu corazón, o sea, como que el Arcángel Miguel viene y te traspasa también a ti en tu pechito, ahora creas como un túnel de luz, donde están todas las cualidades de los siete rayos, si ustedes se dan cuenta. Entonces, puedes visualizar como, por ejemplo, de aquí a tu casa, hay un túnel de los siete rayos que te va a llevar. Desde tu corazón, hasta por donde quiera que vayas a pasar, solamente los siete rayos te van a suceder. ¿Ya lo tienen visualizado? Pensado, sentido, y pueden visualizar esos siete rayos yendo por delante de ustedes, y ustedes se mueven dentro del rayo de ese arco iris. ¿Ya lo tienen? Sigue diciendo el Maestro, sientan la luz de sus corazones creando este sendero delante de ustedes. A medida que dejan sus habitaciones cada mañana y caminen en el sendero de los ángeles, visualiza allí los ángeles acompañándote en ese camino, durante el día, con seguridad, como si pasaran a través de uno de los rayos que han sido establecidos por los Maestros, como un sendero permanente, a través de la sustancia de la tierra. Veamos cómo todo nuestro sendero, todo nuestro camino, está guiado por esa luz, y los Maestros están allí, y los ángeles con nosotros. Gracias, Padre, que así es. Entonces, ahí estuvo la meditación. Vamos ahora con la invocación. Podemos decir, Amado Arcángel Miguel, Amado Arcángel Miguel, te amo, te bendigo, y te doy gracias, por tu poderoso servicio a mí, a toda la humanidad, y a nuestra tierra, durante tanto tiempo. envía a tus ángeles ascendidos de la protección para que me envuelvan a mí, a mis seres queridos, y a toda persona constructiva sobre la tierra. Corta y libéralos de los pensamientos y sentimientos que no son el concepto inmaculado, que no son el concepto inmaculado, de Dios para nosotros, de Dios para nosotros, te damos gracias. Te damos gracias. Y ya. Meditaste y decretaste tu tanda del día si quieres verlo así, pero hay que ejercitarlo. La visualización y la meditación, muy breve, ¿vieron? Muy concisa, pero vas línea por línea meditando lo que se dice así. Y luego, la invocación, que es como que pa' que selle todo eso. Es un equilibrio, si se dan cuenta. Pa' que amarre, ¿verdad? Y entonces, el arcángel Miguel es el arcángel de rayo azul, el primer ángel del cielo que sostiene y defiende el universo manifiesto dentro de su anillo. no pase, para que las tinieblas no prevalezcan sobre éste. Es la realización del poder de Dios. Energiza una flamíger espada de luz azul. Esa espada, tú también la puedes invocar como si la tomaras del manguito, ¿verdad? La tomas de tu manguito y ahí es como se hace el decreto, ¿verdad? De corta y libera. Corta y libera. Corta y libera. Siempre que vean al arcángel Miguel lo van a ver con su espada. Y a veces, con un dragón o con un demonio pisándolo y sometiéndolo porque así es la energía del bien. No dialoga con la luz sino que la somete, la tiene vigilada, la tiene dominada, ¿vamos? Es defensor ante los enemigos. Lo siento por sus enemigos, espero que no tengan ninguno porque si esas personas les desean mal, les quieren mal, algo como ustedes les quieren bien, ustedes perdonaron ya esos seres y demás, ustedes tienen esta barrera, es como una muralla así de un castillo, y piensen ustedes kilómetros de altura y piensen ustedes los bloques, un bloque sería nada más como de esta pared al otro lado de la pared. O sea, es impenetrable. Entonces, si esas personas les mandan mala onda, hablan mal de ustedes, qué sé yo, o quieren hacerles algún daño, se topan con pared, pero pared del muro azul del arcángel Miguel y se les devuelve de inmediato, por eso no tengan enemigos, no tengan y busquen no generar fricción con la gente porque eso se devuelve muy gacho y nadie quiere eso para nadie, ¿entiendes? ni para los enemigos se desea eso. Número dos, es defensor del cuerpo ante las energías del mal, por supuesto los organismos que entran a nuestro cuerpo, nosotros por eso hay que bendecir los alimentos, ¿verdad? antes de comerte tu taco, corte y libera al arcángel Miguel esto, ¿verdad? que me haga mucho bien, es así, ¿verdad? te vas a tomar una agüita, amado arcángel Miguel, corte y libera, todo, prácticamente porque son cosas que nos metemos directamente al cuerpo, entonces, ahí está y por supuesto que ningún agente externo, virus, etcétera, etcétera, bacteria, ni nada, bichito, ni nada por el estilo, ¿verdad? es defensor del orden divino, defensor del orden divino del universo, o sea, que se establezca el orden, la paz, que reine la paz, que no haya ningún disturbio, que gobierne el bien, que triunfen las cosas buenas, ¿me entienden? es el que está allí, si ustedes ocupan eso, visualizan al arcángel Miguel volando así gigante con su energía y su conciencia por todo su sitio, por toda su comunidad, por toda su ciudad, por todo el país, y esa es la conciencia del arcángel Miguel que restablece el orden, ¿vamos? Dice acá, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya un lugar para ellos en el cielo, esto viene en el apocalipsis de San Juan, todos los que reconocen al arcángel Miguel reconocen esas batallas donde él predomina y gana todo, es infalible, es victorioso siempre, el arcángel Miguel siempre prevalece, siempre domina, es el brazo derecho de Dios para que ustedes lo entiendan, entonces, allí lo tienen en el apocalipsis de San Juan, vamos a ver que el arcángel Miguel es conocido en la cabalá como Metatrón, que quiere decir el príncipe de las fases, el arcángel del mundo bría, que es el astral cósmico, el arcángel Miguel es el único que puede llegar a donde están las causas más discordantes, las causas perdidas, las energías más difíciles de trabajar, el arcángel Miguel está allí metido, entonces, él es la ayuda más grande que uno puede invocar para su vida, para el bien y para todo lo que ocupe, dice acá, tú eres el arcángel Miguel que custodia las puertas de tu cielo y puedes decretar, yo soy el arcángel Miguel que custodia las puertas de mi cielo, gracias padre, ¿verdad? nuevamente, yo reconociéndote, soy en conciencia y luego el rayo azul, otra vez, yo soy el arcángel Miguel que custodia las puertas de mi cielo, gracias padre, y podemos también hacer este decreto, dice, yo reprendo al mar y te digo, fuera de ti, yo soy la religión y el arcángel Miguel, donde yo estoy, no prevalece el mar, donde hubo un arcángel Miguel, ahora hay millánios, yo soy la espada flamíquera del arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera, toda oscuridad, gracias padre, que así es, su retiro enérico o templo de energía se encuentra en las montañas rocosas o rocayosas o Rocky Mountains, específicamente en el lago Lewis, en Banff, cerca de Calgary, capital de la provincia de Alberta, en Canadá, entonces vamos a cerrar nuestros ojos un momento, vamos a visualizar donde estamos y vamos a ver como nuestra conciencia se expande más y vemos todo lo que está ocurriendo en toda esta ciudad, vamos a expandir nuestra conciencia más y vamos a ver todo lo que está ocurriendo en todo el país, vamos a expandir nuestra conciencia más por el continente americano ahora y vamos a ir y visualizar Canadá hasta el lado izquierdo un poquito en el centro en la zona meridional vamos a ver que hay unas montañas muy grandes una cadera montañosa que se extiende desde Canadá hasta Estados Unidos y llega a parte de México todo Norteamérica pero en Canadá es donde se encuentra un lago un lago muy azul el lago Lewis y vamos a visualizar en ese sitio como se encuentra un templo de pura energía un retiro etérico este templo tiene una hermosa cúpula de luz enjoyada la cúpula está llena de puras joyas de luz en cuya cima resplandece un efigie del gran arcángel Miguel con su flamígera espada y allí debajo de esa cúpula arde la llama azul vamos a meternos en esa llama azul que regenera dentro de nosotros nuestro plan divino que acelera dentro de nosotros los átomos de nuestro ser restableciéndonos en la perfección y en el bien y regresándonos la fe en el poder de Dios para todo el bien en nuestra vida y podemos decir yo soy yo soy la fe en el poder de Dios la fe en el poder de Dios ya manifestada ya manifestada dotándome de todo el bien de todo el bien y yo soy provisto yo soy provisto iluminado iluminado y sostenido y sostenido por la providencia divina por la providencia divina así es para mí así es para mí y así será para todos y así será para todos gracias Padre que así es vamos a regresar nuestra conciencia a todo el continente a todo el país a todo este estado esta ciudad y este lugar donde nos encontramos gracias Padre que así es y así hicimos una conciencia proyectada al retiro del Arcángel Miguel entonces puedes ir cada que tú ocupes a llenarte de esa luz ya que esa luz es la luz de tu presencia yo soy y eso es justamente lo que tenía preparado del Arcángel Miguel para el día de hoy si es que hay dudas es el momento ¿todo clarito? muy bien ¿todo clarito?